el juego que ha salido hoy el juego que ha salido hoy cuando me lo enviaron antes de ayer estaba completamente en inglés lo cual me parecía vale perfecto me parecía una putada porque tiene muy buena pinta y cuál ha sido mi sorpresa pues que salía el juego hoy a la venta no sé qué precio está no me acuerdo lo quería enseñar pero no ha podido ser y en el parche de el parche que han metido al lanzamiento del juego pues ponía que aparte de corregir una serie de bugs y movidas pues habían puesto varios idiomas entre ellos el español lo cual es de agradecer a mí me ha gustado el juego así que vamos a empezar la facción bueno pues todo lo que hay dificultad normal porque permanente no va a aparecer como que tal se ha vendido había quedado la noche y la taberna de la sopa humeante rebosaba bullicio la gente estaba preocupada por los problemas económicos recientes y para olvidarse de ellos se gastaba el dinero ya pero yo quiero que yo no quiero yo quiero que salga como siempre y no es igual te preocupes no te preocupes un personaje encapuchado se acerca lentamente a la entrada de la taberna donde un metro la guarda amenazante saludos me permites pasar a este establecimiento el portero mira de arriba abajo al desconocido no no puede dejar entrar gente sospechosa tira para atrás puede entrar la gente de mala fama o poco escrúpulo desconocido se toca la capucha y desaparece en la oscuridad gracias y más vale que vaya de rodilla para no hacerte daño en la espalda la oscura silueta siente agradecida por el consejo y se aleja de rodillas mientras tanto en la taberna de la sopa humeante y desde que la fábrica de la justicia cerró no he conseguido encontrar un trabajo decente 20 pagos eso es 20 con algo y leandra acaba de perder la boca la beca lo que yo te diga no hay justicia que valga bueno aún resta un poco en las reservas más no durará mucho le andan también a la pared con tristeza y suspira es culpa de esos puñeteros nobles siempre hacen lo que les viene en gana con el dinero que tanto nos ha costado ganar y robar más estar en su camino derecho según las escrituras capítulo séptimo de costumbrismo de los años antaño la señora del lago con el brazo envuelto y si formamos nuestro propio tipo como y eso aquí viene muy bien dar necesitamos el dinero y no y somos un buen equipo podríamos ofrecer nuestros servicios directamente y elegir los encargos que nos gusten y así ya no tendríamos que tragar más mierda me gusta claro podríamos tener a los malhechores antes de que llegasen a cabo sus malvados planes a mí el último se me está poniendo tonto bueno el que traes tropieza y se choca contra solaris ups disculpe no se preocupe caballero por donde íbamos así precisaremos de un escudo de escudo de armas y un estandarte la voz de solaris queda ahogada el ebullicio mientras el misterioso desconocido se abre paso hasta la otra punta de la taberna allí sentado una mesa en una esquina tranquila espera un imponente señor de la guerra goblin este saluda con la cabeza del desconocido que se acerca y toma asiento el encapuchado sacó un pesado paquete y se lo entrega estamos en paz garbara que inspecciona el contenido lo sacude un poco y asiente pacto sellado el encapuchado empieza a reírse como un loco me falta el último voz gabarán le enseñó un cartel que cuelga sobre la barra nada de carcajadas malvadas aparte de la medianoche acto 1 la invasión goblin pero más que voy dejando y ya no me acuerdo de los combos me va a costar un huevo pero un huevo más normal pero bueno el paladín hacia el cuervo con el clic derecho tras todas las acciones cuestan puntos de acción el indicador de puntos de acción que hay cerca del cursor muestra el coste de cada acción para todos los enemigos seleccionados como objetivo y adscrit en el botón derecho martillazo cuesta 2 puntos de acción de la plaza si ya sé qué suena lo haré no a pesar que tendré que echar unos media varantes tengo que jugar solo ya pero no te voy a dejar entrar ni aunque me paves dinero más вниз que me matan todos los fósitos solo y vas a venir tú a joderme mi azaña ni tú ni la diamos no creo que sea más difícil de todos de los que hayan a la casa usa las teclas, vale, para moverlos y girar, muy bien, tu probabilidad de golpear a los enemigos detrás de un corte de las majas flanquea al campesino y lo ha atacado con el arco, la hora del desglose de acción en la parte superior de la pantalla indica si el enemigo está cubierto la tiza hostia, me lo tengo que envejar, si no si pulsas terminar turno, este de aquí, que está detrás mía cuántos me gustaron el primero es un poco flojete, el segundo es una locura, el de los muñecotes, pero son campos de batalla, por lo cual me gusta más que la historia y el tercero ya me ha gustado, lo que pasa es que los hemos quedado un poco atascados, y este lo que he probado me ha gustado si voy a la de mi a turno, los usuarios de larga distancia activarán automáticamente la habilidad vigilante si disponen suficientes puntos de acción los usuarios de larga distancia pueden usar el vigilante, lo que les permitirá atacar al primer equipo que entre en su línea de fuego no, va a ser el último, no creo que juegue más, pero gracias Camo, me la tengo descansa empujar y tirar producen interacciones de entorno que causan daño y otros efectos intenta patear a la criatura, a la cría de araña contra una piedra haz clic en izquierdo para seleccionar la habilidad y a continuación haz clic en derecho sobre el objetivo vamos a patear el 4 muy bien, no tan mal venga, descansa qué bueno y ahora es donde me llevo, o sea la madre que pegará la araña está joder, qué dolor de araña joder, qué dolor de araña joder, qué dolor de araña ahora sí, la cargamos es que hay que matarla con hay que abrastarla si no se pasa el tutorial derribar objetos altos también pueden aturdir a los enemigos e infligirles más daño que los golpes de entorno normales un torbellino para derribar el árbol sobre la cabeza de puede seleccionar enemigos haciendo clic sobre ellos para ver cuánto podemos ir a atacar también pueden sufrir aturdimiento al golpear a otras unidades un arpeo para tirar de una de ellas en dirección al otro y aturdirlos venga vos tío descansa tres meses después vale vamos a ver creo que aún hay aspectos que podemos mejorar pero estamos acercando por ejemplo tu discurso durante el asalto me pareció muy inspirador crees que alguien consiguió irme a pesar de los retos de los bandidos un buen momento por de momentos oportunos quería hablar a la próxima vez no robes en la mansión del alcalde pero es que tiene las mejores cosas sí pero era nuestro cliente y no es fácil encontrar nuevos encargos más cuando corra más cuando corra boca a boca sobre nuestras hazañas nos lloverán las ofertas no pienso hacer ni un trabajo más de esos para ganar publicidad lo mismo digo es humillante y tengo que pagarme la matrícula pasamos a otro encargo podríamos mirar el tablón no suele haber mucha cosa pero vale la pena echar un vistazo nuestros tres héroes se acercaban al talón de encargos el pedazo de madera estaba repleto de notas en las que se podía acabar con no sé cuántas ratas en las que se pide acabar con no sé cuántas ratas o recoger otras tantas hierbas alpricias un encargo de la mismísima señora aurelin he oído que su hacienda es tan grande que sus criados necesitan mayordomos y claro esos mayordomos le dan criados a los que dar órdenes me pregunto si sus criados también tienen los mayordomos los que me gustan sí thunder o sea que no no suele haber muchos pero sí alguien se hace la boca agua vaya en este encargo buscan a cuatro héroes pero solo somos tres pues vaya esperad mirad este aventuró la busca grupo con ella seríamos cuatro y podríamos aceptar la otra visión trabajadora contundente demora flexible currículum adjunto el punto de encuentro está justo al pasar la colina vayamos en busca de la cuarta ingrediente integrante unamos fuerzas y dispongámonos a cumplir el lucrativo encargo de la señora aurelin no no es mi filtro ni mucho menos lo que pasa que haz clic para en tu pueblo para sobre el pueblo cuál es el pueblo este es tu pueblo aquí puedes construir y comprar edificios en héroes y mejoras seleccionar el gremio y comprar tu la mejora del tamaño del grupo gremio sale el pueblo en busca del cuarto miembro del grupo puedes volver a cualquier momento para construir edificios comprar mejores haciendo clic izquierdas por otro lo que tiene el juego es un juego de poxoling es un juego de combate con por turnos estrategia vale un excompa como habéis visto pero tiene la gestión de del fuerte compras héroes regras de inventario pues un poco tiene algo más bueno si ya tenía el excom también el excom tenías podías mejorar creo que la base pues lo mismo pero me llamó la atención y no el thunder no es un filtro el tema es que cada vez me vea más juegos y no los prueba entonces opte por los jueves a hacer especial indies entonces de las claves que me van dando vamos probando juego que me gusta mucho pues lo sigo jugando y el que no pues se queda ahí ya lo he enseñado y ya está este es mapa del mundo puedes explorar interactuar con cualquier monstruo evento y lugar la facción enemiga también explorará y se fortalecerá durante la turno así que date prisa la verdad que la pantalla que he echado la pantalla que he echado antes era más verde era distinto el mapa peor excretos arqueros bueno vamos a por este no dificultad combate qué tal pocos o no cómo estamos 4 4 4 triunf estándar mira ahí tienes 4 triunf No, el último es por si acaso Este me gusta Este vamos a jugar un rato Yo el último lo dejaremos Porque este Probablemente estemos hasta las 3 y media O las 4 Entonces ya no voy a probar más El otro está El quinto es de reserva Ha salido hoy Estándar Vale 20 pavos Pero bueno Yo lo que he visto Me ha molado Bueno tenemos que reventar aquí al personal Vamos a atacarlos a Este Este lo vamos a poner aquí en guardia Y este Hostia pero no llego A ver si me lo cargo Venga afuera Se te ha perdido el color Que raro Oh que tiraco Ah saltan Sabía que saltaban Hostia me imagino que me pegaran ahí los dos Tiki-taka Tiki-taka Si Algo de un jugador Eso no sabía Vamos no uso esos juegos Tampoco Fuera Y creo que nos falta uno Y creo que nos falta uno Ah no Bueno Se acabó el combate Y ahora saqueamos Y ya está Encuentras un cofre lleno de remolacha Puedes permitir que los seres de tu grupo se las coman y se vuelvan más fuertes O que las usen como moneduelas Esto sirve para la experiencia esta Sirve para subir Para mejorar esto Esta la podemos Aumentar la producción de monedas Que son Pasaríamos a En vez de 125 al día 250 Que esto sirve para comprar cosas Esto sirve para moverse más rápido por el mundo Aumentar la salud máxima de las monedas en dos Y bueno Vas gestionando y vas mejorando la giga Como te guste Lo que pasa es que creo que solo puedes construir una vez por Al día Y hay que ir aquí Pero vamos a ver si hacemos unos combates más para subir de nivel Dos de magia Dos de magia Ah, dos de magia Vale Vamos a combatir Hostia, hay un huevo de arañas tú Que tal Dos de magia Hostia, este me va a pillar, muero su balada. No he contado que se asigaban todas ellas, vaya, no estaba aturdida, me cago en la leche, me van a crujir aquí, vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y por qué no le enviamos? sí, Zander, bueno, el que mailer, y luego me envían al correo, un influencer de la hostia de la hostia dejad de pringar, macho se ha fallado, no me jodas no pensaba que iba a fallar no sé 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 que han puesto un parche de lanzamiento y entre ellos han corregido varios bugs y han puesto bastantes más idiomas con lo cual ni tan mal sí, Zander, lo tengo me lo enviaron precio 20 con algo, 21 euros es uno de los que cuando acabe el blue dragon, que me queda poco, yo creo, enseguida retomaré retomaré ese pero he jugado como que he jugado sí, me lo regalaron lo vimos hice la primera misión y se quedó ahí y es uno de los que me han regalado que quiero jugarlo este sí sí, porque tienes la gestión también de tu pueblo y sí coño, si hay más gente sí, me gusta lógicamente me parece graciosete no sé sí no 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 mira mira y este es una cuestión de gustos no os preocupéis a mí me pareció curioso el juego gráficamente me mola un poco geográfico al final me parece lo de menos a yo me parece más interesante si el juego merece la pena o no pero es el de nivel flecha que ralentiza el objetivo maldizamos el objetivo lo que reduce la mitad de sus características ofensivas contra el arco a estos para pegar a melé el fizzle que ha comentado antes thunder no está para play sí sí está para play echarle un ojo ángel fizzle lo otro pongo este es el canal tienes un vídeo en el canal ahora no sé cuál es velocidad por ejemplo anda son distintas habilidades porque la partida que he hecho antes para probarlo me daba teletransportación mueve a un solo objetivo a una casilla cercana venga más curioso por qué se me ha caído por qué se me ha caído sé cuál es sí sí lo conozco pero no me molan ha salido si no ha salido hoy ayer esta semana ha salido sí no no quería no quería no quería ya está hecho no quería hacer esto pero hecho y esta este ¡Suscríbete! ¡Sí, me tengo que meter! Que no los he... No los he cogido. No sé hasta cuándo serán. Venga, vámonos a esta, que es la misión que tenemos que hacer. Pasando por... Aquí. Cogemos. Ah, este es el medio de mayo. Ah, vale. Ah, o sea que esto nos da para subir, ¿eh? Aumenta la salud de las unidades en... Dos. No sé qué hace, tío. No sé qué es esto. Fricción, pero eso no es la palestra. Sí, podemos montar algo que yo creo que no vamos a poder hacer nada. Bueno, vamos a hacer más este. Vale. Voy a poner una notificación de poder para el siguiente combate. Ah, es una poder, venga, pues. Vamos a meter aquí. El lugar de encuentro con la heroína del anuncio está desértico, pero cuando te acercas divisas un grupo de goblins a lo lejos. ¿Quieres acercarte a ellos? Se ha dado una misión de historia, por lo que se invocará a tus héroes de mayor nivel de cada clase. Anteponiendo a los héroes del grupo interactivo. Venga. Algo no va bien. Hay goblins por todas partes. Diviso en... Lontaranza una damisela en apuros, encerrada en una jaula. Una mujer ataviada con pieles y enjauladas llama a su cárcelero goblín. Oh, no, Gilgu, mira. Encontrar oro en la jaula, acercar y repartir. Gilgu. Una dama de lo más musculosa. Las partidas de Sakiogonis no se atreven a acercarse tanto a los asentamientos humanos, manteniendo sus ojos abiertos. Bueno. Este color es tan feo, tío. Tiene otro color el bicho este, tío. No entiendo por qué. Bueno, vamos a... Coño, ¿por qué lo ha disparado? Anda, lo ha disparado, qué jodido. Vale. Pensaba que iba a salir a disparar. Pues Nioh 2, por ejemplo. Es lo más conocido que he llegado a jugar. Me falta el último boss, sin más. Vale. No se mueven, tío. Qué mamones. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Conocido? No, lo demás son indies. No sé si los conocerás. Igual no. Pero lo demás son indies, sí. Ándar, se me paga, a ver. Ah, bueno, Resident Evil 3, es cierto, no me he acordado, sí. Cierto. Resident Evil 3. No me he acordado, es cierto. Ah, este... Lo puedo poner aquí arriba. ¿En serio? Qué bueno. Esto que hace. Ah, pero se va muy para atrás. Vale. Esta es mayor, señor Super. Ahora te has movido. Vamos, te lo he hecho. Venga, un tiro. ¿Qué coño? Llega hasta aquí. Qué cabrón. Ha fallado. Vale, vale. Con lo cual, vamos a ver. Se no llega. Estar de igual y más cosas van a meter, eh. Hostia, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer que vaya a meter más cosas. Estar de igual y vale, tío. Para mí me ha metido un montón de cosas, ¿no, tío? Hace mucho que no juega el Tantem. Pero muchísimo. Pero mogollón. Ahora que lo pienso. Mira, dos más. Qué cabrón. Cómo me ha dado. Está bloqueado. Qué va. No, no, ni para copar. Yo creo que te gustaría empezar. Yo creo que te gustaría Tantem. A la gente le gustó mucho. No lo sé. No lo sé. Pues todo depende. Tantem se lo han ocurrido a muchos. Y lo siguiente que sacan es igual de bueno que lo que hay. Y... Y Pokémon saca una chusta de juego. Pues le comerá terreno, sí, seguro. Esto depende de lo que hagan. Me ha quedado un poco vendido ahí, ¿no? Yo creo. Pero bueno. Este va a disparar así. Ah, están aturdidos. Entonces me toca otra vez. Ah, no lo veo. Este juego ha salido hoy. Gameplay. Hoy mismo. Venga, yo me curo, ¿no? Sí, vale, perfecto. Cuño, si hay otro aquí. Hostia, no he contado con este, pues. Vale, este no llega todavía. 21 euros, no llega. 20 con algo. Vamos, muerto ahí en combate. Nivel ACO. Vamos a potenciar este. No marcar objetivo. Comentar precisión contra él. Disparo rápido. No quiero marcar. La seguridad del perro no se ve afectada por la cobertura. Ah, no, eh. No sé qué hacer. Más barato. A no ser que estén instant gaming. O sea, saliendo hoy. Salvo que te vayas al otro lado. Es difícil encontrar más barato. Recién salido. ¿Podré pegar patada esto? Voy a probar. No me gusta el salado sin color, tío. El personaje. No, no me puedo pegar patada esto. Bueno, ahí te va todo. No sé cómo hacerlo. Lo voy a poner aquí. Ah, qué bueno. O sea, lo saco y le dispara. Qué bueno. Coño, esto no está muerto, ¿eh? Ha dejado una pócima. Vaya, abre. Qué bueno, me pega bien. Bueno. Bob Esponja, no. Ahora me entero que hay un cubo de Bob Esponja. Lo dudo mucho. ¿Este no está muerto? No, está muerto, no. Vamos a darle con este. Básicamente porque así nos cura a todos un puntito. Cada vez que este mata. Sí. Vamos, así se llama. No sabía. Está ahí. Pues envíalo ya. Por fin. Más héroes. Una bárbara. ¿Qué te trae por estos lares? Tan distantes de tu hogar. En la trunda y la da seprencional. Una neumonía principalmente. Solaris se para a pensar un segundo cuando la conversación se estanca. ¿Y quién es el esqueleto de la otra jaula que te acompaña? Es Steve. Morís en hambre. Pero ahora, volver para la conversación amena. Las tinieblas se cierran sobre nosotros. Se avecina al fin. Sí, tú voy a decir eso, Steve. No ser buen conversador. Secreto es escuchar más. No puede ser. Los no muertos no salen de sus tumbas así como así. Krita se encoge de hombros. Yo, por supuesto, no tener miedo a muertos. Recibir con brazos abiertos con mejor amiga. Pero mejor quedar con la amiga más adelante. ¿Vosotros ayudar? Resiste, mi señora. Nos haremos con la llave del carcelero. Ahora no hay más. No se vayan todavía. No hay más. Muy bien. Sí, parece ser. No. No creo eso. Dios, más puñetero cero es. Esa bruta le arrancó la cabeza a mi mejor. La estrellador mató a dos miembros más de mi grupo. Y sigue intentando engañarme para que la deje salir. Acerca a la jaula. Gitgun. En el juego sus secretos. ¿Qué contar a ti? Pensaba que los humanos eran vistosos, suaves y deliciosos con el estofado. No sé qué os atrae por aquí a tu grupo y a ti. Pero liberaréis a las pichoneras. A las pichoneras y os marcharéis de inmediato. No pienso hacerlo. Es aterradora. Un peligro. Además, vale un peso en oro. El rey demonio paga muy bien los sacrificios de doncellas inocentes. Crida encarna una ceja. Y articula incrédula la palabra inocente. Rey demonio pronto ser cliente y satisfecho. En ese caso, no nos dejas otra opción. Prepárate. Vale. Hostia, llega, ¿eh? Me viene una locura el... Yo lo juego, Ángel. Entero. Y está muy bien. Es un buen metro y manía. No llego a darle, ¿eh? Es que no quería meterme... Es... No llego. No llego. yo lo jugué y me gustó qué cabrón nos da la este no me jodas pero porque ha fallado no sabía que hacía eso no he pegado a la seta y luego voy a pegar a mí pero la madre que lo lanzamiento que se ha cascado y ahora me voy a hacer el daño este es el game vale puntito de vida para cada uno muy bien ponemos ahí que coño haces me he liado vale suelen ser largos y los directos últimamente no hay que trabajar el día siguiente entonces joder pedí mucho aventura divertida el escrito parece más débil que antes más pálido y su mundo es más que un susurro las niñuelas se ciernen sobre nosotros hoy se va a decir al fin ha sido un placer ayudarte los goblins de rabezos en aventuras están cerca de nuestros pueblos ¿sabes qué hacían por estos lares? ¿lo habrás visto por acaso de hace algún comportamiento sospechoso o no? eso es cuando esto lo termine eso es eso es no volveremos a estar hasta las 4 nos quedaremos hasta las 2 pero bueno imagino que cuando la cuarentena esta pase mi consulta no va a estar a rebosar así que vamos a tener va a ser duro ¿cómo es merodear? secuestrar hablar con sombras malvadas hacer sacrificios a rey demonio y nada fuera de lo común no las tiniglas el escrito se convierte en polvo vaya pobrecillo cuán curioso suele enseñar a los restos del escrito en la otra jaula y que se oculta tras este misterio has mencionado que ese demonio se lanzó sin un ignorante sí hace dos días que Steve morir día siguiente levantar el solo venga maverie descansa pero eso es imposible los no muertos no pueden alzarse por su cuenta hace falta un ignorante que haga de punto focal para el espíritu no muerto cuando lleguemos al pueblo lo puedo demostrar con un sencillo gráfico de ejes multivariante con intersecciones verdad que vamos a ir en justillos de tiempo y por eso el teorema es irrebatible es imposible que un no muerto se hace si no hay un ignorante cerca grita se encoge de hombros y señala la pila de huesos como prueba de su propia teorema bueno antes que el globin capturar yo espero aquí compañeros tal vez vosotros queréis fuerte guerrera si necesitamos a alguien más para el encargo de Aurelin bienvenido a bordo hurra venga equipo voy a invocar Aurelin para que nos dé las instrucciones es nuestra mejor cliente hasta la fecha así que por favor comportaos tengo que pagar la matrícula del año que viene así que es esto o los usureros y ya sabéis cuánto me gustan Leandra saca y desenvuelve con delicadeza un orbe de cristal y recita las palabras en una lengua desconocida aparece la palabra Aurelin el orbe se ilumina da vueltas y se sacude para mostrar el interior de un castillo excelencia es un orbe hablar con alguien de su gracias por ponerse en contacto con señora Aurelin de la casa Châtilevú defensiva de los porres cremente con los oprimidos mediana de su nombre le rogamos que aguarde música de la gente atrapada de fondo aquí está la tararela alegremente pegadita de fondo se escucha mínimamente una conversación amortiguada mi señora la espera para hablar la bola de cristal bueno se espera acaba de llegar y el paseo ha sido horrible que iba en un carraje obviamente pero he visto a un hombre paseando por la ventana tal vez sea el señor Bellatri excelencia tiene un paradigma Bellatri ya era hora ese viejo desgraciado lleva meses conspirando con el consejo para su desgracia los tengo a todos comiendo de la mano desde el golpe de estado de mi décimo tercer cumpleaños pásamelos malditos nobles Leandra lanzó una mirada asesina a Ebon saludos les habla señora Aurelin de la casa Châtilevú defensiva de los pobres que le vente con los oprimidos mediana de mi nombre saludos señoría me llamo Leandra somos un ambicioso grupo de cuatro aventurios y queríamos responder a su anuncio Aurelin parece sorprendida durante un instante pero rápidamente se recompone ah ya veo bien bien tienen ustedes una misión de vital importancia hay una obra de Globens aterrorizando nuestro valle ahora que las tropas del rey se encuentran al este de la guerra de sucesión eso explica muchas cosas una obra de Goblens tan cerca de nuestro querido valle debemos lanzar nuestro estandarte contra los invasores así es deberán reclutar un ejército local a unas fuerzas con el sumo señor avatars y expulsarán una partida de saqueadores y goblens situada en un lugar cercano a ustedes el mismísimo sumo señor avatars Lismore en persona sería tu honor luchar codo con codo con un héroe de su talla ahora limpio los ojos en blanco y responde de forma ensayada a pesar de nuestras diferencias el sumo señor avatars es un gran noble que ha demostrado su valor en el campo de batalla incontables veces durante sus numerosos años de vida mi señora están todos los gastos inclu arruga la nariz sí, por qué no con tal de que no me molesten con tan burdos detalles ahora debemos cruzarme hay asuntos de estado que requieren mi atención adiós valientes aventurinos el orbe se apaga que te sonríe al resto del grupo haber ido bueno supongo pero no ha sido demasiado fácil tal vez sean imaginaciones mías yo la habéis oído tenemos que formar un ejército y dar con abatars reúnete con abatars ¿dónde está abatars? vale bueno vamos a ver si puedo esto no puedo no digo dirito ya hechiceros por lo que recuerdas por lo que recuerdas las clases de botánica de tu infancia o eres más de una flor de este tipo de árboles sin luchar entre medias o bien no te aparta ningún beneficio o bien te mata al instante se llama así for triumph creo que ¿verdad? no te lo harías do no te lo harías el lo harías te si eres sacerdote coño, si hay más si eres sacerdote y este, bueno, vamos a ponerlo aquí joder, la que me ha liado madre mía hostia, si que ha sido matando ¿ha muerto? ¿sí no? pudo hechicero, tío, la que me ha liado ¿qué coño? es que era este podemos empujar aquí y patearlo, a ver si hola, cabrón por la de antes ¿este qué es? hechicero, sacerdote ¿dónde va este, tío? vamos, viene aquí toda la raga del pulpo a la toma cabrón no pasa nada ahí creo que si os ponemos aquí Keisa Ford Triumph falló tienes ¿cómo ha podido fallar? la madre que lo parió joder ¿cómo ha podido fallar? ¿cómo ha podido fallar? ¡toma ahí! bueno, hemos empezado hemos empezado complicado pero hemos solventado la situación un héroe de mil te hace señas para que te acerques ayúdame, sácame de esta jaula y me voy a tío te hablaré de un hijo de monedas que has escondido en mis cáptores vamos a irnos ya tengo otro héroe mira que bien otro paladín ah, pero blanco hay mucho mejor lo debería parar nada quizá un placer no llegamos anda este es otro pero este yo creo que vaya para casa enviar unidad al pueblo sí alejar a todas las unidades del grupo rogar la disolución del mismo ¿quieres continuar? sí ya está yo creo que sí sí, sí es súper mira, ¿ves? se puede romper así no sé cuáles son y de hecho tengo alguno pero no, no he jugado no me llaman aumenta la producción de 5 de las monedas al día vamos a construirla hay un enemigo que no sé qué es exactamente ese enemigo te encuentras delante de una amenazante estatua de piedra la vida y la vegetación que la envuelven implican que no la ha visto a nadie desde hace bastante tiempo al ver un azul lejos roto que conduce a un hueco entras gateando y encuentras tres máscaras amenazadoras las reconoces en la antigua leyenda la máscara de la terna la máscara de la guerra preservación y conocimiento ¿qué ha pasado? no sé no sé qué ha pasado alguien ha estado cavando en busca de magia por aquí el pozo resultante yace frente a ti rodeado de una eneola verde y espesa por todas partes la eneola es perfecta para crear una atmósfera funesta pero si niñas te marea puedes intentar cavar para buscar magia pero si no haces podrás detigar tu presión durante los combates me hagan hecho este combate yo creo que nos llevamos a la cama tienes más cuatro más cuarto cuatro vale esqueleto miliciano miliciano inclenque 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 muy bien ahí están los otros hasta aquí bueno joder macho con el robin hood de los cojones como dispara tú si disparo yo me juego con el arco pues no funcionan las texturas con este sabías por qué pero no las texturas ah le ha dado no lo pego al tronco tío madre de parió tengo que hacer esto para matarlo en fin ¿están los cojones más Este me va a dar para el pelo Si me meto aquí en medio Me ha tirado hasta el apuntador Se está en cobertura Vamos a ver cómo hacemos Tengo que cargar a este Luego a este Por lo menos subimos de vida Espero que mates a este Precisión 80% Vale, y el otro matamos al otro Joder, con un 89% y falla Tío, la madre que lo parió Increíble Pues sí Mira que fallar Eso digo yo Ha fallado uno, tío Venga, fuera Y fuera Es lo que no me gustan de estos juegos, tío Un... ¿Cuánto? ¿79 da? Una probabilidad de que falle Eso es cierto, pero joder, macho Aquí tengo una batalla de descomunal en el suelo Y hacen las antiguas cadáveres de los elementos de fuego Antaños semidioses de esta tierra Consigues extraer un poco de su poder Antes de proseguir tu viaje Otra probabilidad es que irla de fuego Y friege tres de daño a un enemigo Y le prende fuego No puede fallar Limitados usos por combate Ni tal mal Amén Gracias por ver el video Aumenta el límite de héroes en 2 Durante el asedio, se pueden atacar Vamos a mejorar esto antes Pues interesante Este no Armadura o punto de acción Venga No hay ojo El tema es que me enganchan estos juegos No soy muy a llamar pero cuando Pero La última de verdad Cuántas tenemos Un montón Vamos a ver Empezamos Esta no ha llegado mucho Esta no ha llegado mucho Vamos a empezar Esta bien Hostia Tira para el otro lado Que fallo Vaya fallo En fin Ahora te voy a correr Este Está en cubierto Le daremos Ha sido bueno el tiro ¿No te ha gustado? ¿De verdad no te ha gustado? A mi me ha parecido un buen tiro Este ha perdido Este ha perdido Este ha perdido el color Que triste Que cutre No sale el color Es tan sencillo Coño Pues tardiendo No me imaginaba Que esto Que ardiera Vamos Y este No sé si A la que salga Ese muere Mira ahí Con el fuego Hola Y como le pegáis de aquí Este va a tomar Por culo Puto lanzamiento Que se ha pegado Ay colega Hostia Si que Si que avanza Madre mía Uy me estoy quemando Ahora lo veo Ahora lo pienso No te preocupes Vamos a empezar Uno Dos saludos buenas vamos a meterle un golpe y así nos curamos aunque hace falta ya se acaba el combate bueno un cofre lleno de remolacha puedes permitir que los héroes de tu grupo se la coman y se vuelan más fuertes o que lo usen para morelachas venga, vamos a hablar con este y ya lo dejamos, de verdad qué desastre soy qué metemos, a ver y ya lo dejamos vamos a encontrar este este Ford Triumph no, esta es la última, la verdad solo son dos, en teoría no debería tardar mucho Uy, sin más han salido más no contaba yo con todos esos que hay ha visto el buen lanzamiento venga, que aproveche, es la última y no me va a dormir tiene una piedra, tiene una puta piedra tiene piedras, que cabrones, los campesinos estos joder, no es donde ha ido este, vamos a ver, una habilidad no me gusta tiene un super, yo, que ha ido de argentina, lleva 5 o 6 horas, creo no? 5 o 6, o más, igual más no se cuantos de los que escoge, eh me voy a traer la reacción este hace 2 de año, y no usa el rolet es que hace precisión, pero cuando tiene... venga gracias, Marcos gracias, Marcos Jajaja Incapacidad que no use offensive bolitis durante un turno activarla porque ataque dirigido con atravesando objetos pequeños y muros y destruyendo todo a su paso no puede atravesar unidades ni objetos grandes no se puede usar bajo el efecto lisiadura este carga puede ser bueno no? este meterá golpes pues no lo se, este que hace no use offensive, quiero entender que son los enemigos que no pueden utilizar las actividades que nos toca, vamos a ver, nos hemos cargado este, nos quedan dos, nos queda este campesino y estoy agrandote uno y otro, vamos esta mejorando la puntería y porque no contraatacan? supuestamente me voy a contraatacar, no? el ataque cuerpo a cuerpo no me voy a atacar ah no, nos estamos construyendo, vale, vale, nos estamos sin construir todavía amigo, vale, vale, vale seis a la fuera bueno que naco ya es tarde ya es muy tarde ya es muy tarde me quería dormir, quería ir a la cama, eh poxolín, tío, nada, es un placer cuando te dejan, imponte, imponte había dicho que me iba, no? hostia, es que no puedo, tío, tengo, no puedo, de verdad las cuatro ya lo he hecho patas, sí, tío wow, esto es grandota, eh treinta madre, que me parió a ver aquí, metemos, por aquí si, yo si, en cuanto me voy a la cama, tengo la suerte, que entro en coma en 0,2 pero jajaja pues nada, nada, disfrútalo, oye de lo que se trata no se han que matar, sinceramente uuuh, es que van súper lejos estas jajaja hasta las cuatro son los campeones, yo lucido no se por quién empezar, por quién empezamos a meterle caña venga, os cargamos esta, va vamos a ver joder, como se ha llegado los cuatro, eh... ford, eh... ford las cuatro de la noche, fortnight ¿cómo se dice en las horas? el inglés, es que no me acuerdo que desastre ¿cómo se dice en las 4 de la noche? bueno, las 4 de la madrugada ¿y este dónde vamos? bueno, voy a meterle aquí vamos a ver qué pasa ah, claro, me metí otros tajazos vaya, no sé si quería hacer eso claro, váyame vale tenoclock vale, la suerte vamos a ver qué hacemos 16 damos ahí un flechazo que no me ha gustado mucho igual acabamos primero con esta, ¿no? porque esta se hace un poco de daño y esta da más daño, yo creo perfecto perfecto ahora acabamos con esta y nos da puntos nos curaremos todos vale, muy bien nos sacamos con la gorda y esta podemos nos cargamos esta ni tal mal hay dos puntos de acción con 3 es muy poco bueno, si ya contaba hace mucho que no que estudié inglés demasiado 6 6 y fuera ya está ni tan mal bueno, gente yo creo que sí que va a ser el momento de dejarlo que si no me tengo que pagar con este hay que llegar hasta aquí hay más gente me estoy liando y visto lo visto nos pegaríamos aquí por los siglos de los siglos amén sin estar y si lo voy a conseguir consumir de inmediato más una salud si es de magia espero que sea más uno todos más uno más se puede guardar guardar no, no, no mira, ya hemos guardado ya está la invasión goblin día 1, día 6 muy bien bueno, gente pues lo vamos a dejar aquí eso la dice la capa no sale no sé por qué no sale en el punto de encuentro debería de salir el bueno, aquí lo tenéis ¿sabes hablar de español? welcome, Marcos yo no sé hablar inglés I don't know speak English bueno, pues este es Fortriumph un excom medieval a mí me ha gustado mañana bueno, mañana seguiremos yo creo que este seguiremos haciendo serie iremos jugando poco a poco 21 euritos tienen la culpa acaba de salir castellano venga Neiza Kitty buenas noches que descanséis gracias por estar ahí y bueno pues ahí lo tenéis bastante bastante detenido bueno puede ser si está trolleando pues sin problemas tampoco es un trolleo majo bueno, gente que naco y ahí Zark y Marcos Zark creo que ya te ha sido gameplay estás por ahí señor super Epoch Solicru también estabas bueno, hay un montón de gente gracias por estar ahí como siempre y lo dejamos aquí mañana más y mejor mañana mañana a la noche 11 y media 12 ya sabéis tarde ocho patas también estás seguiremos con el juego de terror durante el día pues no sé pues igual a la tarde intento acabar el Blue Dragon que le tengo ganas pero a la noche seguiremos con el juego mañana pasado y domingo a ver si nos acabamos el juego de terror la verdad que nos queda todavía hay que encontrarte artefactos muñecos voodoo pero bueno con el mapa hay que nos dio yo creo que lo acabaremos Marcos buenas noches gracias tío por pasarte estás en tu casa todas las noches aquí estamos dándole que te pego así que nada gente son las 4 me quería ver antes y nos vemos venga hasta luego adiós chau